en la provincia guatemalteca Conocemos en instantes que ocurre en la provincia guatemalteca como amanecen las noticias al inicio de esta semana con Carlos Roquel compañero, bienvenido. Gracias William, buenas tardes, empezamos este lunes con la noticia relacionada al estado de sitio allá en Tajo Mulco de Chihuahua, San Marcos, y precisamente el cuerpo de ingenieros del ejército procedió este lunes a primera hora a destruir tres bunkers que permanecían construidos en la aldea Tui Chang, esto en Chihuahua, San Marcos, lo que se supone servirían para realizar disparos con armas de grueso calibre. Eran construcciones de concreto reforzadas con piedra que en su mayoría estaban construidas en las terrazas y segundo nivel de las viviendas y que luego de órdenes judiciales se procedieron a demorerlos. Hasta el momento no ha existido oposición de los pobladores, aunque algunos mostraron inconformidad porque no fueron informados que también los búnkers que se ubican en las montañas de Tajo Mulco también serán destruidos. Según las autoridades del ejército, estos búnkeres fueron construidos para mantener una guerra entre ambas poblaciones. Hasta el momento no hay ninguna persona capturada. El alcalde de Mazatenango, Xuchitepec, Manuel de Jesús Delgado, enfrenta un proceso en el que podría perder el derecho de antejuicio. El jefe DIL fue citado hoy al juzgado de paz para que conozca de las denuncias en su contra. Delgado fue electo en las pasadas elecciones por el comité cívico El Conejo. Una de las denuncias en su contra es por el delito de incumplimiento de deberes presentada por los propietarios del Hotel Alba luego que en el 2016 sufriera daños por el colapso de los drenajes de la calzada Centenario de Mazatenango. El segundo proceso en su contra fue presentado por Cristal Emus, delegada del Ministerio de Cultura y Deportes, quien lo denunció por el delito de violencia contra la mujer. El fallo del juez pesquisidor que conoce el caso será emitido en un poco más de un mes para conocer si pierde o no el derecho de antejuicio el alcalde de Mazatenango. El superintendente de la SAT visitó la escuela de niñas Isabel Barrios y Barrios de San Marcos para el lanzamiento de la campaña La SAT trabaja para ti, proyecto que pretende fomentar la cultura tributaria en comercios y estudiantes. La SAT trabaja para ti es un proyecto de la superintendencia de administración tributaria con el apoyo de 500 jóvenes servidores cívicos sociales para fomentar la cultura tributaria en centros educativos y comercios del departamento de San Marcos para incrementar la recaudación de impuestos. Estos servidores cívicos están distribuidos en cada uno de los departamentos del área de occidente y estos son jóvenes entre 18 y 24 años de edad que están con nosotros por un lapso de cuatro meses. En estos cuatro meses vamos a hacer visitas a negocios, vamos a hacer un trabajo de concientización en las áreas, vamos a hacer un trabajo de crear cultura tributaria en jóvenes, pequeños, adultos, en general en toda la población y ellos van a ir de comercio en comercio, de casa en casa, vamos a generar actividades culturales, vamos a generar también actividades de esparcimiento. La meta de recaudación de impuestos de la SAT de San Marcos para este 2017 es de 120 millones de quetzales. Esa es la hora de fiscalización, nosotros lo que estamos buscando es que haya un acercamiento voluntario de los marquenses en general con la SAT para que paguen sus impuestos y estén al día. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. A décadas que se formaron las comunidades del Arenal Petén y el Arenal Belice, el vínculo de amistad entre vecinos es más fuerte que cualquier conflicto que esté, se registre en la zona de adyacencia, convirtiéndose en una vecindad de ejemplo de cómo vivir en paz. A pesar de los tormentos derivados por los conflictos vecinos residentes de las comunidades, el Arenal Petén y el Arenal Belice, viven en paz, convirtiendo la zona en un círculo de ejemplo y confianza. Las dos comunidades compartimos una amistad, tanto Arenal Belice como Arenal Guatemala. Yo pienso de que aquí en nuestra aldea nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos ningún problema como es autoridades beliceñas, ni autoridades guatemaltecas. Según los comunitarios es de suma importancia vivir sin violencia, es tanta la buena comunicación que por las tardes comparten una cancha de fútbol que sirve como línea limítrofe entre ambos países. La convivencia de esta comunidad, pues nosotros no tenemos ningún problema con las personas de Arenal Belice, verdad, porque incluso pues tenemos familias en la Obelice, así como ellos también tienen familia de aquí en la Guatemala, verdad, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues ahorita ahí en el campo están jugando los muchachos, ahí hay personas que viven aquí en Guatemala, hay personas que viven en la Obelice. Mantenemos buena relación, no tenemos ningún problema. Para seguridad de los campesinos peteneros, personal castrense de la primera brigada militar mantiene operativos de presencia a lo largo de la zona de decencia. Por una Guatemala en paz, desde Petén, Rigoberto Escobar, Noticiero Guatevisión. La atención a la salud en Zorla podría aumentar su alcance a unas 50.000 personas que serían beneficiadas en un plazo de cuatro meses, según indicó el Ministerio de Salud. La salud es un derecho que garantiza la constitución política de la república y como parte del proyecto nacional se inicia con la implementación del modelo incluyente en salud, donde Zorla forma parte de los siete departamentos priorizados, tomando en cuenta que el sistema de salud atiende a pobladores de otros departamentos aledaños. Y es uno de los departamentos en el que en este año todo el departamento va a tener el modelo incluyente de salud implementado. No solamente en el área de salud, sino también en un sector tan vacío como agua y sanidad. Se trata de un modelo integral e incluyente, un derecho a la pertinencia cultural y la armonía con la naturaleza, donde son beneficiados diez distritos a nivel departamental que incluyen 464.000 personas quienes integran este beneficio. Ya con el modelo incluyente se van a implementar 170 servicios, o sea, en totalidad vamos a tener esa cantidad. Eso implica que va a haber más acceso de la población hacia los servicios de salud. De nutrición, desde pobreza, desde todo, deserción escolar, que también se ha dado muchas veces por la falta de salud. Se aumenta a 233 los servicios de salud con 171 equipos comunitarios de salud y 62 equipos de apoyo. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajúj, Noticiero, Guatevisión. Con desesperación e impotencia para seguir con los tratamientos médicos, dos hombres que padecen de diferentes enfermedades y son padre e hijo pasan por una situación difícil por los escasos recursos económicos que los obliga a postrarse en cías y esperar un milagro en el corredor de su vivienda, la aldea Cabañas, Nuevo San Carlos, Retagoleu. Se trata de Horacio Erasmo López Gramajo, de 72 años, quien desde hace ocho años sufrió un derrame cerebral y parálisis en la cadera, y su hijo Michael Eliberto López Paz, de 26, quien desde hace dos años le diagnosticaron un tumor maligno en el cerebro, el cual le afecta un ojo. Pues él se enfermó, empezó con una enfermedad, la senusitis, y luego lo tratamos, sanó, y ahí le quedó un gran dolor de cabeza y lo tuvimos tratando y nada, y lo llevamos a Sheila y ya le detectaron un tumor y que era el tumor maligno, pues sí, como por falta de dinero, porque era mucho para una operación. Horacio ya perdió el habla, pero por medio de señas se comunica con su esposa, mientras que Michael se queja de dolores en la cabeza y el cuerpo. Pues ahí, gracias a Dios la vamos llevando, verdad, porque él ahorita ha estado muy enfermo y como no pues se le fueron el caminado, pues, y cuesta un poco así con él. Familiares de Horacio y Michael indicaron que ha sido frustrante verlo sufrir, pero se necesita demasiado dinero para seguir con los tratamientos. Si usted quiere ayudar a la familia, se puede comunicar con ellos al teléfono 49 50 61 61 por una Guatemala en paz. Desde Retauleu, Rolando Miranda, Noticiero Guatevisión. Hasta aquí las noticias departamentales, William, más tarde a las seis de la tarde tendremos más información de la provincia. Gracias Carlos, vamos a ir a la pausa comercial, pero antes vamos a conocer cómo está la situación del tránsito vehicular en la ruta a El Salvador. Lo observamos a través de las cámaras de canal Guatevisión que monitorean el tránsito, recordamos kilómetro ocho, carretera Al Salvador, el tránsito fluye con normalidad, precaución en las diferentes rutas en donde usted se conduce. Pausa, regresamos en breve con noticias internacionales.